Hablando de Melody, Alex y Melody, pobre Melody, le cae Majo y ahora también le cae a Alex, mirá. Ale, vos estás enamorado? Estás enamorado? Sabes que se reenota que está re enamorado, porque algunos viste que dicen, no, es mentira. Estoy re enamorado. Yo digo, para que le haya perdonado a Melody, que se chapó a McGregor estando con vos, es porque está muy enamorado. Eso fue pasado a lo mío. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Se lo re di. Besito de despedida con McGregor. Y nos vemos cuando nos tengamos que ver. Pero si él lo sabe o no. Sí, si lo sabe. Yo lo sé, lo sé. ¿Sabes? Si, si. Si se chapó a McGregor estando con vos, tenés que estar enamorado para vos, que sos tan, viste, tan tóxico. Tan tóxico. Estás perfumada, Majito. Ay, sí. Eh, televidente, entre nosotros, está buena Majo, eh. Pedazo de p***. Majito, tu demás, viste, como que hay cosas que... Con Melody tuvimos una conversación. Pero vos tampoco hagas cosas que no me gustan. No, no hago nada. Vos sabrás. ¿Qué te contaron? No me gustó. ¿Pero me decís que te contaron? Sí. ¿Qué te contaron? Que cuando estuviste conmigo, cuando estabas conmigo, estabas con el cocinero. Van a haber personas así que hablen de más y que quieran conseguir romper nuestra relación. A mí no me gusta esa pareja, Alex. Me parece un pibe súper alegre, divertido. Y Melody me parece una chica tóxica, es agresiva, a mí me quiso pegar. Lo que hiciste. Ya sé. Pero no estábamos de novios. Sí, pero no, no. Está bien. Fue en la semana después. Ya está, lo hiciste, ya está. Alex es muy determinante y realmente la veo oscura. Van a conseguir lo que quieren. Muy bueno. Van a venir por un día. Yo lo tengo que ver. No, tenés que ver. Y para verlo, faltan muchos días. ¿Y qué? ¿Y ahí vamos a estar separados todos estos días? Por ahora sí. A mí lo que más me duele es saber que él está dolido, por más que no lo demuestre. Me dice que le rompió el corazón y la verdad es que era lo último que quería. ¿Por qué ahora cuando entra ella, decís esto? ¿Y por qué? Que quiero irte, no quiero vivir como vos. ¿Por qué no te vas a ir? Si mañana no puedo haberme sentado, yo sé que no. No, porque vos no vas a ir. Yo sé que no vivo nada. Y si tenemos que seguir conviviendo sin estar juntas, la verdad es que no me interesa quedarme. Pero no me podés hacer eso a mí. Tengo errores. Yo te perdono porque te amo. Te perdono, pero ¿qué? Pero me lo voy a mandar porque te debo una. En todo caso, se la empato con Matilda. Yo la veo pasar por allá a la mamarracha de Melody que va a llorar a la siente. Yo no sé, la veo pasar, ¿me entendés? Que ahí mendigando el amor de Alex que se va a olvidar de ella cuando salga de acá. Yo vine a divertirme. ¿A qué va a venir? ¿A estar a pedir un jugo y tirarme en la pileta, en la reposera? ¿No? No, 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 no. Lo que pasa es que hay cosas que ella no ve, claramente. No ve cuando él viene a buscarme, cuando venía a buscarme a la estafa a decirme majito. Claro. Bueno, no vio todo lo que era. No vio que ayer, no vio que en el vestuario te abrazaba, te daba un beso. Toda esta parte no la vio. Mira, va a ver. ¿Cubo? A ver, ¿qué son los celos si no es inseguridad? Melody está insegura. ¿Yo te conté algo que te lastimó o algo? ¿No? Ah. Bueno, cariño. Decímelo porque... Yo sé todo. Pero lo de... Para que no te digas nada es otra cosa. Pero para lo de MacGregor, no sabía. Sí, todo sé yo. ¿Qué pasó? ¿Eh? No, relajá. ¿Qué, por lo de Alex? Dale, basta. ¿Qué hablaste? Melody está mal. Desde que llegué, nunca jamás la vi así a Melody. ¿Sabés lo mal que me hizo sentir anoche por esto? ¿Y de la manera que se lo habrá contado Majo? Y soy la peor basura del mundo, soy la más puta de todas. ¿Pasó algo, Melody? Sí, sí, pero no pienso decir nada. Queda entre nosotros, Chino. Melody, ¿querés decir algo? No, lo mismo. ¿Lo mismo? Prefiero reservármelo. Él es mi amigo. Me voy a dormir separado, soltero. Hoy soy un hombre soltero. Hoy. Pero mañana se sabe, otro día. Bueno, la pregunta es a Majo directamente si entraste para separar a esa pareja. No. Sí, para hacer daño a esa pareja. No. Estaban en un idilio. Bucólicos. Bucólicos, no. Entré, la verdad, con mucha bronca con todo lo que vi de Melody. Sí, con todo lo que... De hecho, ella me dijo, se habrá visto en el programa, que se había arrepentido de todo lo mal que ella había hablado de mí. ¿Y entonces? No, pero me lo dijo después de todo lo que pasó. Después le hice mierda. Después de todo lo que pasó. Después que le pasé en el piso. En el piso. Me arrepiento. Se dijo que ella se había arrepentido incluso de todo lo mal que ha hablado de mí, todo lo que me hizo. Pero nunca se había atrevido a decirlo en la cara. Porque nosotros habíamos tenido una conversación, medio del todo el reality, en el staff, donde me dijo, yo nunca me voy a pelear con una mujer por un hombre. Sí, nos recordamos. Entonces yo le dije, cosa que me parece espectacular, claro. Y le había creído ese rol que estaba tomando. Dije, qué bien esta mina. Dije, que haga esto. Yo tampoco, quedate tranquila. Y después me veo y me desayuno con todo lo que vi. Esto estando desde mi casa. La verdad que me impactó mucho y me dio muchísima bronca. Conmigo.